Particularmente que no se tendrá esta reunión en Pauro Príncipe, pero en Jacmel. Y como el canciller está aquí, ya ha trabajado en este plan, yo voy a dejar de hablar un poquito. Muchas gracias, presidente. Solo quería decir las gracias a Bruno para la exposición, la presentación que hizo. Para nosotros es muy importante la solidaridad y la fraternidad que se demuestra aquí. Y esto, el pueblo haitiano está consciente del esfuerzo que ustedes están haciendo. Y estamos seguros que la ayuda va a ayudar a los más pobres, los que están en pobreza extrema. Y por eso quisimos tener la reunión en Haití, en Jacmel, que es una ciudad histórica para todos. Y para también ver con sus propios ojos la situación tal como está. Y diseñar un plan que se adapta a solucionar la situación y mejorar las condiciones de vida. Tenemos problemas, como ha dicho el presidente, en la educación. Que es algo donde tenemos que brindar mucha atención. Tenemos 600.000 niños todavía fuera del sistema escolar que están en la calle. En la agricultura, Haití que producía productos propios como arroz, como el café, perdimos casi toda la producción. Y tenemos que ser autosuficientes de nuevo. Vamos a ver esto. Y vamos a ver otros tipos de cooperación de viviendas. La vivienda es un problema bastante grave en Haití hoy. Porque el déficit de 400.000 casas en Puerto Príncipe nada más. Puerto Príncipe fue una ciudad hecha, construida por 300.000 personas. Ahora viven más de 3 millones. Y desde el año 46 no se ha hecho una ciudad nueva en Haití. Entonces, todos los campesinos dejan las montañas para ir a vivir a Puerto Príncipe, para buscar un empleo. Porque todo el empleo estaba en Puerto Príncipe. Entonces, por eso hicimos el plan de YACMEL, para que YACMEL sea un centro, un polo de desarrollo turístico, para que la gente pueda salir de Puerto Príncipe un poco, para la congestión que hay ahí, que la gente vaya a trabajar en YACMEL en un polo de desarrollo turístico. El 12 de marzo, como dijo el presidente, vamos a tener el Día de Solidaridad con Latinoamérica, donde vamos a invitar a todos ustedes ahí para participar en una cumbre, una cumbre de dos días para discutir y ver los logros que ha hecho YACMEL. Estamos muy entusiasmados con esto y tenemos mucho ánimo de ir por delante con este proyecto. Entonces, la reunión de los cancilleres nos va a poder diseñar un plan donde vamos a trabajar con todo el gobierno haitiano y eso va a cambiar la práctica actual, donde casi toda la ayuda que está prometida a Haití no llega al gobierno directamente, llega a las ONGs y eso las instituciones estatales están muy débiles y queremos fortalecerlas. Hoy, con el terremoto, perdimos casi todos los ministerios. En la cancillería mía tengo 430 empleados y solo caben 40 en mi despacho ahora. Entonces, tengo que hacer un sistema de rotación de empleados y el ministerio de comercio, por ejemplo, casi no existe. El palacio está destruido. Entonces, las capacidades, los recursos del gobierno, el gobierno que tiene el mandato de brindar este cambio, los ministros casi no tienen oficinas, despachos donde trabajar. Eso nos da una presión tremenda para lograr hacer el cambio que se merece en Haití. Entonces, la asistencia, la solidaridad que tenemos aquí es la que necesitamos porque llega directamente al gobierno para capacitar los recursos al gobierno haitiano de forma directa. Entonces, yo quiero agradecerles de una vez más para este apoyo y para esta visita que nos va a poder hacer milagros para el pueblo haitiano. Muchísimas gracias.